Vamos a empezar con el día de hoy en el segundo consombrado del servicio de nación grande, Ciudad de México. Nuestro noche también se católicita en luz de hielo, Ciudad de México. Bueno, pues vamos a empezar con el día de hoy, vamos a empezar con el día de hoy. Vamos a empezar con el día de hoy, vamos a empezar con el día de hoy. Vamos a empezar con el día de hoy, vamos a empezar con el día de hoy, vamos a empezar con el día de hoy. Vamos a empezar con el día de hoy. Vamos a empezar con el día de hoy, vamos a empezar con el día de hoy. 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 Vamos a empezar con el día de hoy, vamos a empezar con el día de hoy. 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 ¡Ese es el hombre! ¡Ese es el hombre! ¡Ese es el hombre! ¡Ese es el hombre para Nidoro! ¡El famoso Chiba Mayor! ¡No es presente bienvenido! ¡Bien que ser el hombre! ¡Bien los superas, putumas y humas! ¡Somos Guelva! ¡Luke Parranderas! ¡Lanel Dos! ¡Lle Doro! ¡Lle Doro! ¡Para la gente aquí no se tiene el hombre acompañado! ¡Para todos los que viene...